¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¡Muy buenas a todos! Soy Lady Bros. Sí, soy Lady Bros, porque estoy disfrazada de Super Mario Bros. Y este skin me lo ha hecho Aerospace Drip 4, que le mando un saludo desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Mola un montón el skin, claro que sí. Y hoy estamos en Geometry Dash, que es un mapa de parkour. Es un mapa de práctica, para practicar parkour, ¿vale? Un mapa que me ha gustado mucho lo que he visto, porque me va a venir genial, ya lo veréis. El problema, el gran problema, es que hay mucho texto en inglés. Y mi inglés, pues bueno, ya sabéis que no es demasiado bueno. Aunque acabo de terminar ahora mismo un curso de inglés, tampoco no tengo un inglés muy avanzado como para leer tanto. Además que se me hace súper aburrido, y seguramente a vosotros también. Pero bueno, voy a leer lo imprescindible, o intentarlo al menos. Y lo demás, pues lo vamos a hacer así, a saco, ¿no? Vamos a hacer pruebas y a ver lo que sale, ¿vale? Vale, aquí ya lo veis. Gracias por bajar el mapa y tal. El mapa está hecho por Destruction Duck. Y está inspirado en la popular app Geometry Dash. Okidoki, pues bueno, pues vámonos, ¿no? A ver qué hay aquí. Bueno, las reglas. Las reglas son fáciles. Vale, bueno, de todas formas esto lo vamos a ir viendo. Tampoco hace falta que ahora mismo lo veamos. Lo de la música y esto, los créditos. No hace falta tampoco. Vale, pues voy a dejar los libros ahí porque no hacen falta. Ya más o menos veréis que tampoco es muy difícil, ¿no? Aquí tenemos un montón de salas. Sí, madre mía. Mis clases de parkour de hoy van a ser la leche. La leche. A ver. Vamos a ver el orden. Creo que aquí ponía el orden. Stereo Madness. Vale, Stereo Madness. Es este. Vale, pues tenemos que empezar por esta línea. Y luego continuaremos por esa. Como a lo mejor o seguramente en un vídeo pues no podamos hacer todo. Haremos, intentaremos hacer hoy esta línea, ¿vale? Y vamos a ver qué pone aquí. Aquí tenéis que poner un emblema. Completando los niveles. Vale, cuando complete el nivel pues habrá algo que yo tenga que poner aquí, ¿no? Supongo. Vale. Pues vamos a entrar. Sí, sí. A ver, este tiene que ser fácil, ¿eh? Vamos a apretar el botón. Ahí. Ya os digo, hay un montón, un montón de texto, de verdad. Porque esto está muy bien porque te explica cómo tienes que hacerlo para saltar cada cosa, ¿no? Está realmente bien, de verdad. Para la gente que sepa inglés le va a venir de rechupete. Así. Y bueno, el problema que tengo yo ya sabéis cuál es. No voy a estar leyéndolo, pero oye, ya sabéis que os voy a dejar el mapa en la descripción por si a alguien le interesa mejorar su parkour o lo que sea. Y además, sabe bastante inglés, pues oye, le va a venir de lujo. Así que bueno, vamos a empezar. Esto es muy fácil, ¿eh? O sea, esto es muy fácil. Estaba claro que vamos a empezar por algo. Oye, me cago en... Esto ya... Claro, esto es un salto un poquito más de dos bloques. Me... Claro, sí, es un poco meh, la verdad es que sí. Vale, esto ya se complica un poquito, ¿eh? A ver, a ver. Esto yo creo que lo dominamos. Yo creo que esto sí, ¿eh? Esto lo dominamos. Ole, ole. Perfecto. Aquí pone esto. Ah, vale. Esto supongo que te explica que... Cuando pisas las plates, las pressure plates. Eso, como se llama en español, que no lo sé ahora. Pues... Te da, a lo mejor, te da cosas. O se abren bloques, ¿no? De la pared salen bloques y tal. Bueno, ya lo iremos viendo. Que tampoco hace falta que... Leamos nada más. Sí, sí, perfecto. Vale, ¿y esto? Este... Eh... This is what it looks like. Vale, pero yo esto tengo que pillarlo o algo, ¿o no? Ay, que no lo sé. Bueno, no sé. No lo voy a coger porque si está ahí será por algo. Vale, empezamos otra sección. Vamos a ver. Aquí hay que sprintar. Aquí ya nos hace sprintar. Vamos a ver. Esto tiene que ser fácil, ¿no? ¡No! ¡Stupid! Claro, si había uno... Es que, claro, voy confiada y ahí había que saltar poquito. A ver si lo hago bien ahora. Como no hay tiempo... Saltamos ahí y luego ahí. ¡Olé! ¡Olé! Vale, y esto parece... Vale. Vale, esto se ha terminado. Así que... Cogemos esto, que supongo que será lo que hay que poner fuera. Veamos. Supongo que será lo que hay que poner aquí, ¿no? Aunque hay dos huecos. ¿Para qué será el otro? ¡Oh my god! No lo sé. A lo mejor se puede repetir, ¿no? Y consigues otro. No lo sé. Como no entiendo lo que ponen en muchos carteles, pues bueno. Vamos a seguir por el siguiente. ¡Sí, sí! Seguir por el siguiente, ¿eh? Es curioso. Bueno, este es normal. ¡Sí! Vamos a ver qué nos tiene preparados aquí. A ver. A ver. Por aquí. Ah, esto es el slim este, pero... Con esto saltabas o algo así, ¿no? A ver. ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Yo pensaba que esto era sencillo. ¿Veis? Ahí, enfrente. Explica. Pues eso. Explica esto cómo funciona, pero... Pero como no lo entiendo... O sea, es que no me apetece leer tampoco. Si no, me voy a pasar un año ahí. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no salta? ¿Pero por qué no salta? Yo pensaba que esto rebotaba, ¿sabes? ¡Ah! Mira, mira, mira. No me tires. Boing, 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 boing. Pero salta poco, ¿no? Salta muy poco. O sea, tengo que... Yo creo que tengo que hacerlo de carrería. Tengo que hacerlo... A ver, voy a intentar. Si hago así, bota. Y si hago así... ¡Ah! ¡Ahora! 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 Vale. Y... ¡Terminamos! ¡Sí! Perfecto. Vamos a coger otro lingote y nos vamos. Vale, estos son fáciles, ¿eh? Aún así me he caído, ya sabéis. Pero no pasa nada. Son fáciles y los vamos haciendo bien. Bastante bien. Vale, este es normal. Este es normal. Así que supongo que tampoco nos llevará... Muchos dolores de cabeza. O eso espero. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No me hagas esto. Vamos a ver. A ver. Ve recto, ve recto. Por lo que más quieras. Vale. Perfecto. Vale. Aquí hay una play de estas que no sé... ¿Para qué es? ¡Ah! Vale, vale. Que me abre la puerta. Supongo que lo tendré que hacer en un tiempo determinado. Vale, vamos a ver. Sí, sí. Lo conseguiré. ¡No! No puede ser. Vale, tengo que saltar un poquito más a... A la puntica. A ver. Ahora sí. Yo creo que ahora lo voy a conseguir, ¿eh? Ahora, ahora. ¡No! No puede ser. Me quedo ahí a casi nada. Oh, Dios mío. Ahora sí. Vamos, vamos. Vamos. ¡Ahora! ¡No! ¡Fucking! ¡Joder! No puede ser. Vale. Entonces ahora lo tengo que hacer más rápido. Está claro que lo tengo que hacer más rápido. Veamos. Ahora sí. Vamos, Lady Boss. Que tú puedes. Vamos, Lady Boss. Pasa, 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 pasa. ¡Oh! Vale, vale, vale. Ya estoy. ¡Sí! Me lo he pasado. Me lo he pasado. ¡Yuhu! Otro lingote para mí. Ok. Vale. Pues vamos a colocarlo aquí. Vale. Llevamos tres. Que, bueno. Tampoco han costado tanto, ¿no? Vale. Siguiente. Esta es difícil. Ya. Esta empieza a ser ya un poquito difícil. A ver. Que nos tiene preparados. Esta prueba. Eh. Pero, ¿qué problema tengo yo con las puertas? En serio. A ver. Me he cambiado la sensibilidad del ratón. Me la he puesto más... Más fast. Y... Y... Claro. Pues se me va un poco. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Qué salto! Vale, vale. Espera, espera. A ver. Tengo que saltar por ahí. ¡Ah! 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 Vale. ¿Y ahora? Por aquí. ¡Ah! Ah, es aquí, es aquí, es aquí. Vale. ¿Y ahora este? ¡Hm! ¡Hm! ¡Ole! ¿Ya está? Tendré que bajar por aquí, ¿no? A ver. ¡Sí, perfecto! ¡Yujú! ¡Qué bien! Esta nos ha salido bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que las carreras que he hecho con Exo en los mapas estos de pegar saltos me ha venido bien para esto. Vale. Todo sirve, chicos. Toda la práctica que se pueda hacer sirve. A ver. Este es muy difícil. Madre mía. Madre mía. Me da miedo. Bueno, vamos a entrar. Espero que no sea demasiado complicado. No me gustaría quedarme atascada en ninguna de estas pruebas, la verdad. Pero, a ver. Chimis. Ah, vale. Tengo que ir rápido, ¿no? Porque... ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Vale. Me da velocidad, por lo visto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a prepararnos aquí. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Lady Boss! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yujú! Perfecto. Vale, aquí hay otra. Pongo que será igual. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! Madre mía. ¡Qué nivelazo que tengo ya, eh! Oye, quien diga que no sé más parkour que antes... Lo mato. Sí. Sí, porque... Oye, chicos. Tenéis que reconocer que... He mejorado un montón. Ponte ahí. He mejorado un montón de no saber... Prácticamente nada a hacer esto. Oye, oye, oye. Vale, este es difícil. Será más fácil que el anterior, ¿no? Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo. Estoy impaciente. Estoy impaciente. A ver. Oh, vale. O sea, que tengo que ir de lado y todo eso. Bueno, a ver. A ver si se porta bien el ratón. Porque como tengo la sensibilidad diferente... Vamos a ver. ¡Ah! 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 ¡Ole! Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Tengo que volver a subir? ¡Oh, Dios mío. Sí que eres malo, tío. Tío, eres muy malo. Lo tengo que hacer entero otra vez. ¡Wow! Madre mía, vale. Pues me tengo que concentrar un montón. Tengo que concentrar mucho para hacer esto. ¡Ah, no! Lo sabía. Si es que... Madre mía, me voy a pasar la vida aquí con esto, chicos. Me voy a pasar la vida. ¿Por qué no corre, tío, a veces? A ver. Quieto, parado. Concentración. ¿Concentración? ¿Qué es eso, tío? Me invento palabras sin querer. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Vale, espérate. Que queda otro. Es que queda otro. Madre de Dios. Espérate. Que me sudan las manos ya y todo. Veamos. No, por favor. Si me caigo, la cago. Si me caigo... ¡No! ¡No! No puede ser. No tengo que repetir otra vez todo. ¿Pero por qué? Venga. Lady Boss del tirón. Del tirón. Del tirón. Vamos. Vamos. Que tú puedes. Vamos. No te lo pienses. Dale caña. Dale caña. Sí. ¡Sí! ¡Uh! Así es como hay que hacerlo. Claro que sí. Claro que sí. Yes. Vámonos. Vale. A ver. ¿Dónde estamos? Vale. Es que salimos siempre por esa puerta. Me confunde un poco. Vale. Pues, chicos. Nos queda una prueba más. Sí, sí, sí. Vamos. Ahí. Y supongo que será bastante chunga. Bueno, es difícil. Dice. Jumper. Vale. Esto también es de saltar. Vamos a ver. Vamos a ver que nos tienen preparado. Espero que no sea como la de antes. Que tienes que hacer algo así en plan... Hostia tú. Voy a... No hay escalera. Ah, sí. Sí que hay escalera. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es que si no me cago. Me cago viva. Me cago viva. Oh, oh. Toma ya. Toma. No me digas que si me caigo... Si me caigo en esta también tengo que repetirlo. No. No. Tengo que repetirlo entero. No, por favor. Venga, tengo que sacar el foie y todo el poder. Yo creo que sí. Tengo que sacar el foie y hacerlo como antes. Porque antes lo he hecho muy bien. Venga. Venga, Lady Boss, que tú puedes. No te frenes. No te frenes. No, stupid. No puede ser. Es que giro súper mal. Cuando hay que saltar así de lado, giro muy mal. A ver, encima me sudan las manos un montón. Porque hace un calor aquí hoy que no es normal. Bueno, sí es normal. A ver, estamos en pleno verano y... Y es normal que haga calor, pero... Pero es que... Joder. Tengo el ventilador puesto, pero no hace nada. Ah, ah, ah. Vale, queda uno. ¿Y ahora? Poquito, poquito. Poquito a poco. Poquito a poco. Oh, he llegado. Madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, pues voy a poner el último lingote de hoy. Eso sí. Tengo que hacer los demás, ¿eh? Recordádmelo que lo tengo que hacer. A ver, no quiero dejármelo, no quiero dejármelo. Que si no, es que me conozco yo y me lo dejo. Y luego no hago mis pruebas. Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo aquí por lo que os he dicho. Vamos a hacer la mitad hoy y la otra mitad otro día. Porque si no, esto se va a hacer larguísimo. Además, pienso que la otra mitad va a ser bastante más difícil. Y no sé si voy a poder hacerlo. Tengo bastante miedo. Porque realmente se pone difícil para mí. Y pues no sé si seré capaz. Pero, oye, no se me ha dado tan mal, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? He aprendido un montón. Yo creo que he aprendido un montón. Aunque sigue habiendo gente que me llama Nú. No sé por qué. Sí, bueno, me podéis llamar Nú. Si no pasa nada. Si a mí me da igual. Pero bueno, yo en el fondo sé que he aprendido bastante. Desde hace, pues, no sé, un par de meses. Yo no sabía hacer nada de parkour. Y ahora sí. Sí, sí, sí. Y nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like. ¡Darle a like! ¡Darle a like! ¡Darle a like! Que me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada más, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!